Y de nuevo, Los Tremendos de México Yo seguro de sí mismo ayer me dijo un caballero Que era dueño de tu amor y de tus besos Que te ama y que lo amas, que no te hace falta nada Que con él has olvidado mis recuerdos Y me puse yo a pensar, si todo eso es verdad Porque aún llamas por las noches, será tan solo un reproche O será tal vez que él no te quita el sueño Y no te apagas esa fogata que encendí dentro de ti Ni puede calmar las ganas, no sentes de estar aquí No te llevas para la cima, no te llevas para el final Él por eso vino a verme, tuvo pena preguntar Era lo que yo te hacía, porque sé muy bien que él no te hace vibrar Y solo yo te quito el sueño chiquita Los Tremendos de México Yo seguro de sí mismo ayer me dijo un caballero Que era dueño de tu amor y de tus besos Que te ama y que lo amas, que no te hace falta nada Que con él has olvidado mis recuerdos Y me puse yo a pensar, si todo eso es verdad Porque aún llamas por las noches, será tan solo un reproche O será tal vez que él no te quita el sueño Y no te apagas esa fogata que encendí dentro de ti Ni puede calmar las ganas, no sentes de estar aquí No te llevas para la cima, no te llevas para el final Él por eso vino a verme, tuvo pena preguntar Era lo que yo te hacía, porque sé muy bien que él no te hace vibrar Y no te apagas esa fogata que encendí dentro de ti Ni puede calmar las ganas, no sentes de estar aquí No te llevas para la cima, no te llevas para el final Él por eso vino a verme, tuvo pena preguntar Era lo que yo te hacía, porque sé muy bien que él no te hace vibrar No te llevas para la cima, no te llevas para la cima